Más de 100 familias decidieron invadir un lote de más de una hectárea frente a las urbanizaciones altos de la mina y rumo a Aldo Ávila en las aguas de Ibirico Cesar. Cabe resaltar que en este lote se ejecutará el proyecto del patinódromo. Mi nombre es Enelida Hernández y vivo aquí en las aguas, no tengo casa, vivo en el Camilo Torre, tengo cuatro niños, mi esposo es reciclador y de eso es que vivimos, no tenemos casa, por eso estamos invadiendo. ¿Tiene usted conocimiento sobre si estos predios son privados o pertenecen al municipio? No. ¿Cuántas familias más o menos están acá hoy en esta jornada en búsqueda de...? Ah, vemos un poco, sin casa, que necesitamos sin casa porque no tenemos nada donde meternos ni donde ir. ¿Todos vienen de algún sector de las aguas de Ibirico? Sí, todos venimos de aquí, de las aguas de Ibirico. Soy María Alejandra Martínez, vivo en las aguas, yo tengo a mi mamá aquí y quiero que me hagan casita aquí y estoy mediendo porque vivo en Rimada.